Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a una sesión de Aprende en Casa. Para las que están y los que están en vivo en la clase, no se les olvide poner su asistencia en la caja del chat para que quede registrado que tomaron la clase de hoy. Mi nombre es Vanessa Juárez, soy líder elite de la clase. Este es mi mes de aniversario de estar con Doterra hace seis años. Yo empecé a conocer, bueno, empecé hace ocho, casi nueve, cuando nació mi primer hijo, pero empecé con la lavanda y ese fue mi aceite como por mucho tiempo. Pero no fue sino hasta tres años después que empecé. Ya así, en serio, con el negocio y todo. Estoy muy contenta de ser parte de este grupo tan bonito de Mama Oils. He aprendido muchísimo, he crecido muchísimo y pues de cada una de ustedes, de las que he tenido la oportunidad de conocer, siempre obtengo cosas, puras cosas buenas. Esa fotita es una fotita de las últimas que tengo. Traté de buscar una donde estuviera con los tres, pero o están viendo para otro lado o están haciendo alguna micada y dije, no, esta es la más bonita. Es mi hija más pequeña, se llama Nina. Está por cumplir tres años, mi gordita. Entonces, digamos que con ella ya me gradué, espero yo, de la maternidad. Todavía hay posibilidad. Vamos a hablar, yo sé que muchas de ustedes ya esto se lo saben de memoria, pero hay gente para las que este video es primera vez. Entonces, les voy a contar qué son los aceites esenciales y son compuestos aromáticos volátiles que se encuentran en semillas, plantas, raíces, tallos y flores. A veces también los podemos extraer de las frutas. Son 100% naturales, al menos los de doTERRA, puedo garantizarles que son seguros. Tienen un certificado que en sus siglas es CPTG, que es un certificado de pureza totalmente garantizado y hay bastantes de los aceites de doTERRA que ya tienen un grado terapéutico que quiere decir que ya los podemos incluir dentro de procesos de recuperación de personas enfermas. Eso es algo que no, yo diría, creo que solo doTERRA tiene esas certificaciones. Eso es algo muy, muy bueno. ¿Por qué doTERRA? Ahí podemos ver la división que podemos encontrar cuando a la hora de buscar un aceite esencial se trata. Hay aceites esenciales sintéticos, hay aceites que son para uso alimenticio, hay aceites terapéuticos y los aceites esenciales de doTERRA que tienen esta certificación de la que ya les hable. Los más probados, los más dignos de confianza. Son plantas cosechadas en su hábitat natural. Hay algunas empresas que lo que hacen es que retienen en un mismo lugar las cosechas de todos los productos que tienen en sus catálogos. DoTERRA se va a la fuente. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, Guatemala cosecha el cardamomo porque aquí es donde mejor se ve el cardamomo. Entonces, así es como doTERRA trabaja. Se va a los lugares y de ahí, de donde es la planta, la semilla, el fruto, el árbol, la corteza, todo, de ahí es donde se extrae. Hay pureza verificada, no contienen sustitutos artificiales añadidos ni contaminantes dañinos. Pruebas rigurosas por terceros aseguran que son auténticos y potentes. DoTERRA es diferente. DoTERRA es una empresa que no solo va a velar porque los productos que estemos utilizando sean puros, garantizados y aptos para consumo propio, para nuestra salud, para dar a nuestros hijos, para la de nuestra familia, sino que también crea programas de co-impacto que va muchísimo más allá del deber, que apoya las comunidades en donde tienen presencia. Hay, por ejemplo, en Guatemala, la comunidad que se encarga del cardamomo tiene escuelas preciosas gracias a doTERRA porque hemos sabido que a través de impactar la vida de los menos afortunados es también como doTERRA hace la diferencia en el mundo. Pero ahí tienen el precioso programa de Healing Heaven que pueden ustedes investigarlo para saber cuáles son todos los proyectos que tienen alrededor del mundo. Los aceites son seguros, son 100% naturales, son extractos de plantas, certificados, son efectivos porque los aceites esenciales penetran la membrana celular. Esto es algo que no lo conseguimos con ningún otro producto. A veces tenemos la idea de que como lo usamos en la piel, por ejemplo, en una crema de diario o un perfume, va a penetrar a la célula. Esos no tienen la capacidad de hacerlo, pero los aceites esenciales de doTERRA sí penetran la célula y entonces esa va a hacer que su efectividad sea muchísimo mayor. Son económicos, aunque usted no lo crea, porque el costo por gota es súper bajo. Y si te das cuenta, vas a ahorrar en medicamentos, vas a invertir en tu salud, vas a tratar de mantenerte lo más posible sano. Y entonces ahí es en donde encuentras el beneficio de utilizar aceites esenciales para mantener una salud integral en tu casa. ¿Cuáles son las formas de uso? Tenemos uso aromático, tópico e interno. Aromático lo usamos a través de nuestros difusores. Podemos, hay un sinfín de formas de hacerlo. Hay personas que le ponen a un algodoncito un par de botitas y lo ponen en los filtros de aire de sus carros. Hay ideas, hay un montón de formas de utilizarlo de forma aromática. Pero la más eficiente, creo yo, y la que mejor provecho le podemos sacar es a través de los difusores de doter. La forma tópica es que la aplicamos directamente en nuestra piel. Utilizamos los puntos de pulsación, verán nuestras muñecas, detrás de las orejas, los tobillos, la columna, que es en donde tenemos la mayor cantidad de terminaciones nerviosas del corazón cuando se trata de algo emocional. Yo soy fanática de, por ejemplo, el pastens. Cuando tengo dolor de cabeza, me lo pongo acá. Entonces, el cuerpo reacciona al uso tópico de los aceites esenciales. Y la forma interna, que es cuando ya lo ingerimos. Lo podemos ingerir a través de una cápsula vegetal o a través de nuestra agua. Siempre recomendamos utilizar pachones de vidrio o pachones de acero inoxidable. Si utilizamos plástico, el aceite va a hacer que el plástico suelte alguna sustancia o microplásticos, que en realidad eso es lo que consumimos cuando utilizamos mucho plástico, por la potencia del aceite. Entonces, nuestra recomendación siempre va a ser que utilicen pachones de vidrio o pachones de acero inoxidable. Y, bueno, vamos a entrar al tema de hoy, que es el embarazo. Bueno, la simbita tan chula dice que soy una experta, tengo tres hijos. Tengo tres hijos y lo empecé a utilizar a doterra desde que nació mi primer hijo. Obviamente uno, mamá primerizo, estás llena de temores, estás llena de dudas, no dormís. Y no dormís igual desde que nació el primero hasta por el resto de tu vida, porque siempre va a haber algo que te va a mantener despierta. Pero esa etapa en la que no descansas, en la que te empezás a acostumbrar. El cuerpo es fantástico y el cuerpo de una mujer es impresionante. O sea, descubrís sistemas de alerta que antes no tenías. Yo me recuerdo estando soltera o estando recién casada que podía dormir profundamente hasta el mediodía, pero una vez nace tu primer retoñito y escuchás todo de él. O sea, la más mínima respiración, el más mínimo ruido, porque se activan sistemas de alerta en el cuerpo de una mujer para el cuidado de ese pequeñito que se te acaba de dar. Yo me recuerdo cuando nació mi hijo Mateo. Yo estaba muy cansada. Estaba muy cansada. Él, obviamente, esos primeros días de lactancia donde tú mismo, temor de no estarlo alimentando bien, yo fui lactancia materna exclusiva, sin pachas y de nada, de los tres por dos años con cada uno de ellos. Nunca sustituí. También un cacho de orgullo, ¿verdad? Porque yo decía, no, no necesito fórmula. Y entonces eso hizo que yo me estresara muchísimo. Mi mamá me decía, no, tú no vas a poder lactar porque yo no tuve leche. Y entonces me decía, mamá, yo no tuve leche, entonces tú no vas a tener leche. Y entonces yo así como, no, yo sí tengo que tener leche, ¿verdad? Entonces el estrés hacía que mi hijo durmiera, no sé, habrá sido como 30 minutos. Se despertaba media hora y la media hora entera era de mamar. Se volvía a dormir y a la media hora estaba otra vez despierto. Y era una cosa bien pesada. O sea, para mí fueron de los días más duros. Y entonces mi cuñada me dice, mira, te voy a regalar un aceite de lavanda. Me recuerdo cuando Mateo llegó por primera vez a la casa de los abuelos oliendo a lavanda y mi mamá histérica de, ¿por qué le estás poniendo estas cosas al niño? Pero empezamos los dos a descansar mejor. No dormíamos más, pero las pequeñas gotitas de sueño que teníamos eran profundas. Y yo empecé a notar la diferencia en mi estado de ánimo, en la relajación, y eso se tradujo en más producción de leche. Entonces voy a hablarles de las tres etapas, las más importantes, ¿verdad? De un proceso de embarazo. La primera es el embarazo. Luego viene el parto, ese momento mágico donde conocemos a nuestros pequeños. Y por último, la lactancia y el posparto que van de la mano. Son dos acontecimientos que pasan al mismo tiempo. El embarazo es un periodo que transcurre entre la concepción, o sea, la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. Desde ahí ya se considera un embarazo. Y el parto. Durante este periodo, el óvulo fecundado se desarrolla en el útero. En los seres humanos, el embarazo dura aproximadamente 288 días. Y también se llama gestación y gravidez. ¿Qué debemos cuidar durante el embarazo? Número uno, la alimentación, súper importante. El descanso, la suplementación, el estrés, cuidar nuestros niveles de estrés, y la actividad física. Para mí estas cinco cosas son las más importantes o las que debemos considerar con muchísimo más, muchísimo más cuidado durante el embarazo. Y dentro de cada una de ellas, yo les voy a enseñar hoy una gama de opciones que tenemos con doTERRA para podernos apoyar. Esto lo voy a dividir por trimestres, porque cada trimestre es un reto, ¿verdad? Yo me recuerdo en mis dos primeros embarazos que fueron de varón, los dos, a mí me fue demasiado bien. O sea, aparte de un sueño que ustedes ya saben, es un sueño profundo que uno no puede explicar. Yo me recuerdo que yo salía de la oficina y abría el carro y el carro estaba parqueado en un sótano, el carro estaba frío. Y entonces yo me tiraba al sillón de atrás y me acostaba y me dormía como cinco o diez minutos y entonces ya despertaba y me iba, porque si no era un sueño muy pesado y muchas veces me quedaba, cerraba los ojos mientras estaba conduciendo. Pero el embarazo de mi hija, la tercera, fue bien duro. O sea, ahí yo padecí todo lo que por misericordia yo no había padecido con los primeros dos. Y entonces descubrí otros aceites esenciales que nunca había tenido necesidad de utilizar. Entonces les voy a dar algunas ideas de los aceites que pueden utilizar con cada uno de los síntomas que yo fui anotando que me pataron en el primer trimestre. Lo primero son las náuseas, ¿verdad? Hay personas, como les digo, bendecidas que no les pasa nada. A mí me cambiaba el gusto y ese sabor a metal, ¿verdad? Mi mamá me decía que es un sabor a centavo. Es sí. Es un sabor a metal que uno mantiene en la boca. Yo nunca pude tomar las prenatales porque esas pastillas sí me producían algo. Pero, bueno, ya les voy a contar esa parte, pero doTERRA me salvó, me salvó en el primer embarazo que tuve que hacerle ganas porque no conocía a doTERRA. Pero en mi segundo embarazo doTERRA me salvó porque no me provocaban lo mismo que me provocaban las prenatales. Pero yo creía de que el sabor era por las prenatales y no. O sea, sí es una cosa química del cuerpo que uno mantiene un sabor extraño en la boca. Y entonces, habían cosas que a mí no, que no, simplemente no me entraba ni una de esas era el agua pura. Si el agua pura no tenía un cierto sabor, yo no me la podía tomar. Y me recuerdo que donde yo trabajaba en ese momento habían varias oficinas, el lugar es gigantesco, habían varias oficinas regadas por todos lados porque la torre de oficinas todavía no estaba lista. Y me recuerdo que en el área de diseño que a mí me quedaba muy, muy lejos, había un filtro que tenía el sabor del agua que yo sí me podía tomar. Entonces, ahí me veían a mí llenando mi pachón tres veces al día y me caminaba hasta las oficinas de diseño y regresaba a mi oficina porque el agua de mi oficina a mí no me pasaba, pero era por ese sabor. Entonces, el jengibre, la menta, el limón nos ayudan muchísimo a controlar esas náuseas. Ahora ya tenemos los dulces de jengibre, son una maravilla que podemos siempre cargar en nuestra bolsa un dulcito de jengibre y nos salva de ese malestar tan feo del primer trimestre. La inapetencia, eso es muy común en el embarazo. Yo me recuerdo que yo llamaba a mi mamá y le preguntaba mamá, ¿qué hiciste de almuerzo? Y mi mamá me decía tal cosa y yo, no se me antojaba. Entonces, yo, ahí llego, pero estaba comprando algo porque no se me apretecía. Pero la menta y el diet zen me ayudaron muchísimo a calmar mi estómago y entonces ya lograba comer un poquito mejor. El reflujo, entonces aquí era de andar con la botella siempre con diet zen. A donde fuera, yo cargaba en mi bolsa el frasquito de diet zen porque si no, no lograba comer bien. Dolores de cabeza, aquí les hablé al principio del past tense, yo me lo aplicaba en la frente, en la sien y me calmaba muchísimo los dolores de cabeza. También la menta, la podemos poner aquí en la parte de atrás del cuello y deep blue porque muchos de los dolores de cabeza son por el estrés en el que el cuerpo se encuentra. Constipación, podemos usar lemongrass, diet zen y fibra. Ahora tenemos fibra en ese entonces yo en mis embarazos no había fibra en Guatemala pero la fibra es muy importante que la incluyamos en todo nuestro embarazo. Es muy, muy importante. Dolor de pecho, esos primeros meses donde uno no puede abrazar a nadie porque siente que se le van a explotar. La lavanda, hilangilán, geranio, nos ayudan a tener nuestros pechos calmados. Y los cuidados de la mamá y el bebé y aquí les voy a contar, yo me recuerdo cuando salí embarazada de Marcelo que ya estaban las LLV aquí en Guate. Yo agarré el frasco, bueno, agarré los tres pero especialmente el de omega, y el multivitamínico y se los llevé a mi ginecólogo. Si algo les puedo recomendar es siempre hagan parte de su proceso cuando te arra a sus médicos. Mi ginecólogo, mi pediatra o el pediatra de mis hijos están a bordo con lo que yo hago y lo que yo utilizo. De hecho, mi pediatra en la última cita que tuvimos con mi hijo, segundo que le dio sin cita al respiratorio, me dijo, necesito que mandes a traer los probióticos de doTERRA. Entonces, cuando ya tu médico habla tu lenguaje decís, de aquí soy, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que le llevé a mi doctor los botes y le dijo, lea las etiquetas y me dice si con esto tengo suficiente para estar en el embarazo y él las leyó y las comparó con las prenatales, no les voy a decir el nombre, pero es una marca famosa que creo que a todas nos las han dejado, las comparó con las prenatales y me dijo, esto es mucho mejor y entonces me preguntó porque él ya sabía que a mí me descomponían las prenatales, se están cayendo bien y yo le dije, sí, me dijo, dale, seguí las tomando. Entonces, para mí fue muy, muy agradable saber que doTERRA me estaba sumando a mi proceso de embarazo y que no tenía necesidad de irme a algo químico y que lo que le estaba dando a mi bebé era muchísimo mejor que cualquier farmacia me podía ofrecer, ¿verdad? Entonces, se los súper recomiendo y lo otro son los greens. Los greens es esa dosis de frutas y verduras que a veces no consumimos porque estamos en algún tipo de dieta especial, porque no nos pasan, porque no nos gustan, porque realmente no hacemos un súper de verdes, es bien complicado o se nos descomponen, no sé, pero la olza de greens y con la dosis que recomienda vamos a llegar a lo que nuestro cuerpo necesita diariamente de consumo de frutas y verduras. ¿Qué suplementos podemos tomar? Ya se los mencioné, pero les quiero enseñar estas dos diapositivas para que vean los componentes del paquete de LLV. El alfa-CRS contiene una mezcla de antioxidantes patentada para la longevidad celular exclusiva de doter que incluye potentes cantidades de poderosos polifenoles, incluso baicalina de raíz escutelaria resveratrol ha sido el ágico de granada y ya no voy a seguir porque siento que me voy a trabar, pero es un reparador celular. Recordemos que durante el embarazo sucede un intercambio de células con el bebé y hay mucha de la regeneración celular que sucede en la mamá gracias a ese embarazo. Hay muchas mujeres que dicen yo durante el embarazo me sané. Es así porque las células buenas de nuestro bebé regeneran nuestras células malas, así que es algo fabuloso. La otra son las microplex que son los multivitamínicos es una fórmula con más ingredientes biodisponibles diseñados para proporcionar solo las cantidades correctas de vitaminas minerales y polifenoles que nuestro cuerpo necesita día a día. Y los omegas que es una fórmula revolucionaria de mezclas de aceites esenciales con aceites omega 3 marinos y de origen vegetal. Yo me tomé estas tres durante los últimos dos embarazos de forma constante no tomaba las dosis completas pero me tomaba si no mal recuerdo creo que dos pastillas de cada una y me fue súper bien ni siquiera tuve que suplementar ácido fólico tampoco porque contenía lo que necesitaba. Y aquí está lo que les mencionaba de los greens los greens son frutas y verduras es una mezcla de superalimentos empacados para darte un impulso nutritivo una cucharada de polvo de terra greens frutas y verduras te da el equivalente nutricional de aproximadamente una o dos porciones de frutas y verduras al día y la otra es la fibra esta es una porción de fibra soluble son seis gramos de fibra que acompañados de una buena cantidad de agua nos va a mantener nuestro intestino funcionando hay muchas mujeres que padecemos de constipación durante el embarazo es totalmente normal nuestro sistema digestivo se vuelve muy lento porque toda la sangre está ocupada haciendo manitas y piecitos diría una comediante pero es así nuestro cuerpo está enfocado en lo que mejor y más tiene que hacer que es formar un bebé el segundo trimestre empiezan a aparecer otro tipo de achaques el primero es el dolor de espalda o un dolor muscular inexplicable para eso utilizamos Deep Blue Aromatoch nos podemos hacer un masajito Balance también nos puede servir porque nos ayuda a relajarnos recordemos que mucho del dolor muscular es pura tensión entonces podemos ayudar al cuerpo a través de los aceites que utilizamos para relajación para que el dolor muscular desaparezca luego el cuidado de la piel es muy importante que a partir de que salga la pancita algunas yo en mi primer embarazo tenía me recuerdo siete meses y no había panza pero a partir del segundo no les puedo explicar el tamaño de esas panzas entonces dependiendo de en qué momento tu pancita ya se empiece a notar es muy importante que la cuides para evitar estrías para evitar rompimiento de la piel el incienso inmortel lavanda y el aceite de coco es tu pan diario a partir de ese momento y para la baja energía que pasa mucho nuestro cuerpo está bastante estresado y ocupado entonces nuestra energía no va a ser la misma de cuando no estábamos embarazadas podemos tomar y utilizar en nuestros difusores naranja salvaje toroja limón eucalipto el eucalipto no se toma pero si lo usamos en el difusor vamos a mantenernos más despiertas más alertas y luego el tercer trimestre aparece el insomnio para esto utilizamos serenity lavanda balance vetiver ahora ya tenemos la barrita de lavender peace con valeriana que es fabulosa hay un dolor pélvico que no nos podemos explicar podemos utilizar haciéndonos un masajito en el área abdominal y en la parte lumbar con lavanda esto va a relajar el proceso de la pelvis para abrirse es lo que hace que aparezca ese dolor entonces podemos utilizar la lavanda para relajar los músculos y de esa forma que duela un poco menos hay agotamiento entonces utilizamos deep blue rub con aroma touch hay retención de líquidos podemos utilizar juniper berry limón deep blue todas estas de manera atópica porque obviamente la retención del líquido sucede más que todo en las piernas entonces podemos utilizar la de manera atópica hay mujeres que padecen de preeclampsia entonces podemos utilizar el ciprés el incienso la lavanda la camomila romana empiezan a aparecer unas venitas que a veces no nos gusta utilizamos aceite de coco siempre de base con masajito y utilizamos ciprés romero y el proceso de la preparación para el parto es bien importante que tengamos mucho cuidado con los aceites yo soy de la opinión que menos siempre es más y que cuando se trata de cuidar a una mamá en estado de gestación y a su futuro bebé lo mejor que podemos hacer es recomendarles o sugerirles que lo consulten con su médico y sugerirles siempre los aceites más seguros para su uso no queremos que les pase absolutamente nada y no porque a nosotras no nos haya pasado quiere decir que a esa persona no le va a pasar en mi caso yo a partir de mi segundo embarazo yo ya traía como un récord de uso de los aceites esenciales entonces no me pasó nada ni a mí ni a mis bebés pero siempre siempre tengamos cuidado con las recomendaciones que hacemos y asegurémonos que lo que les estamos diciendo es seguro para ella y para su bebé y en un ratito les voy a enseñar qué aceites yo sí no recomendaría durante el embarazo luego se viene el periodo de la lactancia que es todo un reto es un proceso doloroso sobre todo en el primer embarazo es un proceso de aprendizaje de conocer tu cuerpo de conocer las necesidades de tu bebé de interiorizar que si eres capaz de dar lactancia de frustración de manejo de esa frustración de manejo del estrés son muchas cosas es una danza entre tus emociones y lo que estás viviendo pero es un una etapa tan bonita que yo me recuerdo cuando mi última hija dejó de pedirme pecho porque en realidad sí fui muy respetuosa de sus procesos yo dije hasta que ella diga que ya no más yo lloré porque ya era la última era como ya nunca más voy a dar lactancia de hecho tengo guardadas varias bolsitas de leche y le digo a mi esposo no las puedo tirar y me dice no las tire porque sí es una conexión bien bonita es dolorosa pero yo creo que es esa parte que a nosotras como mujeres se nos da muy fácil de sacrificar por nuestra esfera por su salud porque pasan tantas cosas a nivel celular ellos van a estar sanos son niños fuertes anticuerpos o sea si no estaban convencidas de dar lactancia vine a convencerla pero entonces podemos utilizar nuestros aceites esenciales para ese proceso para empezar el Clarice H y lo dejé de último en la diapositiva anterior porque es un aceite que puede ayudarnos con el proceso de parto yo me recuerdo cuando nació mi segundo hijo y mi última hija yo quería que fueran partos naturales yo tuve tres cesáreas pero con mi segundo hijo la primera cesárea fue emergencia la segunda el doctor me dijo probemos entonces yo me recuerdo que llegué a la semana 41 y como el muchachito no quería salir me bañé en Clarice H así como vas a salir porque vas a salir papá y todo y efectivamente aceleró el proceso de parto pero simplemente mi hijo no encajó mi pelvis era muy angosta hicimos todo lo que se podía y simplemente no lo logramos entonces tuvo que nacer por cesárea pero con mi tercera hija en la semana 39 y media empecé con trabajo de parto estábamos en plena pandemia mi doctor estaba escalando el volcán y entonces fue todo un caos yo dilaté la niña coronó pero no nos podíamos arriesgar a que fuera un parto vaginal igual me tuvieron que hacer cirugía pero yo me recuerdo que dije no si lo logro vea o sea démosle por la vía natural y ahí me tenían a mí echándome Clarice H en el hospital y las enfermeras eran como acuéstese y yo no me voy a acostar yo voy a tener esta niña pero al final el proceso fue tan tan doloroso que la epidural no me agarró me pusieron tres epidurales no me agarraron y el doctor dijo me la duerme pero pero si funciona el Clarice H funciona para trabajo de parto así que hágalo con mucho cuidado pero cuando ya nació nos ayuda con la producción de leche esa primera etapa en la que nuestro cuerpo conecta con ya nació vamos a producir leche el Clarice H nos ayuda muchísimo ayuda a la constipación porque los pechos se ponen así como duros calientes uno tiene un dolor de espalda inexplicable yo me recuerdo que me hacía masajito y le decía a mi mamá hacer masaje en la espalda o a mi esposo y entonces en esos primeros tres días yo fascinaba con el Clarice H y luego durante la lactancia toda la lactancia yo intercalaba estos otros dos aceites el Hinojo y el la Alba unas recomendaciones por ejemplo en mi caso que no utilicé yo no me sacaba leche tampoco siempre fue como al ritmo de ellos y cubriendo sus necesidades no provocaba la sobreproducción de leche pero si me ayudaba por ejemplo cuando yo sentía que de repente había un dolorcito que se me quería tapar algún ducto utilizaba el Hinojo Dulce para hacerme masaje pero si aumenta la producción de leche entonces si estamos haciendo lactancia materna exclusiva y estamos haciéndolo al ritmo de ellos porque estamos en casa porque tenemos esa ventaja de ponernoslo cada vez que ellos lo necesitan que es la lactancia a demanda mi recomendación es úsenlo con mucho cuidado porque si puede haber sobreproducción confíen en su cuerpo porque su cuerpo va a producir la cantidad de leche que su hijo necesita ni más ni menos pero estos dos aceites son fabulosos para aumentar la producción de leche y cuando ya no queremos dar lactancia cuando nuestros hijos ya están listos para dejarla la menta nos ayuda a ir disminuyendo la producción a mí nunca me pasó así como que me puse menta y ya no tengo leche no 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 me pasó así pero sí me ayudó a que como fue de forma paulatina que mi hija la fue dejando a que los ductos no se taparan porque estaba cargada ¿verdad? entonces cuando yo noté que ella ya hacía una toma menos y de repente al otro día dos tomas menos entonces empecé a ponerme menta y empecé a tomarme la menta para que me ayudara con la disminución de la leche como les digo nunca fue como que ay me puse menta ya no tengo leche no 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 sucede así sino que tiene que ser algo progresivo para que de verdad digamos ay si la menta me funcionó así que si están como hay personas que se toman una pastilla y al otro día no tienen leche esto no no es así no es de la noche a la mañana ¿qué aceites debo evitar durante el embarazo? el clavo la canela el tomío y el orégano son aceites que son muy calientes son aceites que incluso sin necesidad de utilizar doterra le dicen a uno si tal bebida tiene clavo mejor no te la tomes si tal bebida tiene canela mejor no te la tomes mejor hagámosle caso ¿verdad? para mí son aceites que al menos durante los primeros meses de embarazo evitemos porque puede provocarnos una aceleración en el parto ¿verdad? y es algo que no queremos y les voy a mencionar aquí algunas ideas que podemos aplicar si estamos esperando bebé y si tenemos alguna amiga que está esperando bebé tómale foto y se las manda para la hinchazón en las piernas en las manos ¿verdad? esto podemos utilizarlo directamente en nuestra mano dos cucharaditas de aceite fraccionado de coco con tres gotas de jengibre dos gotas de ciprés dos gotas de levanda y hacemos masaje de abajo hacia arriba para ayudar a nuestras piernas a drenar todo ese líquido que se está reteniendo aquí también podemos utilizar el juniper berry que nos ayuda muchísimo para retención de líquidos lo podemos agregar a esta misma mezcla sin sustituir ninguno de los aceites es un aceite muy muy bueno para retención de líquidos esta es una mezcla que yo hice para estrías me la echaba todos los días todos los días y muchas veces al día siempre cargaba mi rolón lleno en mi bolsa porque si era algo que yo dije me voy a cuidar mis últimos dos hijos pesaron ocho libras cada uno no tiene idea de los tamaños de las panzas y gracias a Dios me fui invicta con las estrellas pero entonces hice un rolón y le puse diez gotas de ciprés diez gotas de levanda diez gotas de naranja dulce diez gotas de inmortel yo tenía mi rolón de inmortel que lo atesoraba un montón y dije yo no me voy a gastar mi inmortel en esto entonces saqué diez gotas de la mezcla y bueno inmortel no es mezcla inmortel si es puro entonces saqué diez gotas del rolón de inmortel cinco gotas de geranio el resto con aceite de coco y me lo pasaba por la panza como les digo cada vez que me acordaba me bañaba la panza de este rolón que siempre mantenía mastitis verá si estamos dando lactancia es casi casi inevitable yo hacía una cucharadita de aceite de coco le ponía dos gotas de lavanda dos gotas de melaleuca dos gotas de naranja salvaje hacía la mezcla y siempre alrededor cuidando muchísimo el área del pezón para que el bebé no lo succione verá y tampoco hacerlo muy cerca de sus tomas porque les puede arder sus ojitos entonces yo me hacía masaje si comía cada dos horas los dejaba de comer me hacía mi masaje y pasaban dos horas y hasta la siguiente toma ya no se sentía ¿verdad? y pues eso es todo dejamos de grabar y nos vamos a las preguntas a las preguntas y nos vamos a las preguntas y nos vamos